Como la tarde de hoy, tarde de hoy. Gracias a los vies, pierdo las horas, pensando en ti, no voy a salir. Las nubes negras no se irán, mojando a todos sin parar, no va a parar. No quiero ver salir del sol, quiero volver a oír tu voz. Pasó los días, viento fe, y en fotos caí por internet, maldita red. No quiero ver salir del sol, quiero volver a oír tu voz. Pasó los días, viento fe, y en fotos caí por internet, maldita red. Gracias. 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 Gracias.